Amanda, ¿estás embarazada o no? ¡Basta! ¡No quiero escuchar una sola palabra! ¡No puedo más! Se escapó, Begoña. Tu hija se escapó con Santiago Cano. Se fue con Santiago. ¿Estás seguro que eso fue lo que escuchaste? Tal vez es hora de que me cuentes la verdad. ¿No crees? Quiero toda la verdad. Santa Diabla. Mañana a las 10.09 centro. En Telemundo. ¡Gracias!